bienvenidos amigos a un nuevo programa de pago hasta news en estos momentos comenzamos bueno comenzamos con este programa con lo que les estábamos poniendo en pantalla y es que el juicio de juan robando ha involucrado a muchas personas parece que con robando se quiere llevar a todos con él y así es como se está viendo todo esto han habido varios mencionados hay unos que dicen que le vale que los mencionen y todo como el caso de este señor de pepe lobo que ha sido mencionado dos veces en este juicio mire que van haciendo como competencia con carlos celaya a ver a quien mencionan más durante el juicio de juan robando hoy pasó algo porque este señor siempre está con esta actitud de como que le vale él está así siempre pero el día de hoy parece haberse le visto especialmente afectado porque porque fue su propio hijo fabio lobo quien lo mencionó de haber recibido sobornos y de haberlo sobornado él también de haberle recibido dinero a los cachiros y el mismo cachiro también lo denunció sobre lo mencionó y nos preguntamos será que pepe lobo va a pagar ante la justicia de eeuu ahora que están saliendo todas estas menciones o sus crímenes ya habrán prescrito pero imagínense son del mismo tiempo de fabio lobo entonces podría ser y fabio ya está encarcelado podría ser que enfrenten la justicia estas personas a quienes están mencionando en el juicio de verdad que esto está poniendo emocionante y a medida va pasando el tiempo la defensa de juan robando para él seguirse desmoronando y vimos a raymond culón bastante preocupado miren esto es lo que se publicaba sobre lo que ocurrió el día de ayer en este juicio de juan robando pepe lobo mi padre recibió dinero de los cachiros y pepe lobo oiga bien refiriéndose a su propio hijo como es falso que se puede esperar de un delincuente mire usted cómo se terminan enfrentando la familia la familia lobo ya está destruida después de eso ya le vamos a enseñar las opiniones de ellos y todo pero ya está destruido después de esto totalmente si antes andaban mal ahora están peor ese pepe chepón matraca se ha sufrido a este jodido le meten presa a la mujer le matan hijos el otro haya preso lo denuncia bueno este hombre no vive feliz ese montón de billetes y pero aún así siempre en una sonrisa porque esta gente es como cínica o le vale al final de cuentas ahí en frente a frente renato álvarez parece que lo estaba defendiendo más bien mira cómo son estos periodistas hombres yo es lo que le digo de estos periodistas este renato álvarez ahí llamándolo y que videollamada ya está invitando la frente a frente qué barbaridad de esta gente así como así el coyote con esos otros narcos que ya están siendo juzgados allá bueno el día de hoy pues esto fue lo que dijo según lo que nos traslada aquí el de matthew lee de inner city press dice tu padre estuvo alguna vez involucrado le pregunta la fiscalía en decisiones sobre lavado y dinero de los cachiros y fabio lobo le dice que si obtuvo una contribución de campaña a cambio de protección y ahí termina el interrogatorio luego el raymond colón termina haciendo que fabio lobo le diga lo mismo las preguntas de raymond colón de verdad que más bien están afectando a la misma defensa de juan robando lo están afectado totalmente mide ahorita esto de pepe lobo pues bueno ya ellos ya están peleados ya este hombre terminó diciendo eso incluso generó reacciones duran dentro de su propia familia porque otro hijo de pepe lobo salió diciendo esto es increíble la bajeza con que puede actuar el ser humano cuando quiere lograr sus objetivos personales hoy fabio lobo ha dicho una gran mentira en contra de mi padre pepe lobo solo para beneficiarse en lo personal todos nos conocemos y sabemos quién es cada quien vea que este es el hermano de fabio lobo pero hoy no se refiere a él como mi hermano fabio lobo sino que se refiere como fabio lobo según pepe lobo estuvo diciendo ellos no no tienen una relación suficiente con él con su hermano fue de los primeros de otra madre o sea que estos son hermanastros a final de cuentas y dice pepe que él nunca tuvo mucha relación con su hijo y que al final de cuentas pues luego se terminó ya acomodándole el apellido y como introduciéndolo con junto a sus otros hijos y así o sea que fue una relación disfuncional la que tenían estos como padre e hijo y aparte que este pepe lobo se mira que es un poco jodido también me imagino que por eso el fabio no tuvo tanto remordimiento y por esto su hijo le reclama eso así no dice mi hermano sino que dice fabio lobo además de eso señala una incongruencia porque usted sabe que fabio lobo ya fue juzgado en eeuu y dice que lo que dijo en su propio juicio fue que fue vulnerable que a pesar del consejo de mi padre y se vea como en el juicio de fabio lobo como se refería a él a esto fui vulnerable a pensar del consejo de mi padre sin necesidad de hacerlo ya que he tenido todo en mi vida dijo lobo no me di las consecuencias del daño que esto ha causado a mí y mi familia dice según los fiscales bueno y eso es lo que decía él en el juicio que no había medido las consecuencias y que le causó un daño a su familia y ahora lo que dice en el juicio de juan robando es que pepe lobo obtuvo dinero para su campaña ahí lo echó de cabeza otra persona que reaccionó a esto fue la ex mujer de fabio lobo la madre de sus hijas que dice pepe lobo que él siempre le va a seguir dando el apoyo a las niñas aún con lo que haya dicho su padre dice la ex nuera de pepe lobo gabi alemán hay seis cosas que el señor aborrece dice y siete que le son detestables entre ella está la lengua que miente y el testigo falso que pongan que propaga mentiras como madre y ex nuera de un ser humano muy respetable y excelente abuelo como él como es don pepe me siento indignada y sólo puedo decir que no tiene perdón de dios un hombre que nunca pensó en su familia ufa como que el fabio no era muy no era muy buen padre o buen esposo bueno y si están divorciados porque no era muy buen esposo tampoco hoy sólo demostró que está en el lugar que tiene que estar es un buen porrazo mir porque no respetó las leyes y tampoco amó ni valoró su familia que sea la vida y la justicia divina que se encarguen de fl fabio lobo ni de qué duro eso que fuerte como se refiere la ex esposa de pepe lobo sobre sobre su propio es el padre de sus hijas pero por qué razón pepe este hombre cambió de parecer cuando en el juicio de él dijo que su padre no estaba enterado de nada de esto y todo y por qué ahora en el juicio de juan robando si le voy la maceta según esto mire según estas declaraciones que aparecen ahí del congreso de pepe lobo dice pepe sobre acusaciones de su hijo en el 2019 dije que mi hijo era un narco pen porque no tenía dinero eso lo dijo pepe acuerdes miren quién está en el mambo y quien no dice este no porque de pequeño no le compró una playstation ahora se las quiere desquitar que mencione lo que quiera dice pepe lobo al parecer eso fue un rencor viejo de fabio lobo porque no le compraron una playstation cuando estaba cipote pepe lobo como él mismo dice que hasta después le dio el apellido y por eso lo terminó mencionando veo usted mire cómo ocurren las cosas bueno si usted se le hace eso algo bastante extraño quiero contarle que la cuenta que lo publicó fue esta que dice congreso nacional parodia y muchas personas se estaban creyendo esto para empezar que tiene que estar el congreso dando noticias de pepe lobo a pero mire un montón de gente creyéndose mire este libreta de ese definitivamente un tonto como este fue presidente que excusa más pen pero ni un niño se excusa de esa forma y algo más puede que el hijo sea pen y pobre pero lo fregó porque estaba a un juramento y no puede mentir dice la verdadera razón por la que pepe fabio lobo echó de cabeza a su padre es esta que menciona jeff lo dijimos antes hoy se confirmó fabio lobo no podía ser testigo si es que iba a decir que su papá no sabía nada fabio lobo ya de ya negoció con la fiscalía fabio lobo ya está condenado y este es una oportunidad de oro para este hombre que ya pasó el juicio ya sabe que ya está condenado ya sabe cuántos años tiene ya sabe que no puede apelar la decisión que nada le va a servir y este juicio de juan robando es una oportunidad de oro para él para reducir su condena cuántos años tendrá fabio lobo yo creo que tiene como sus 50 años va imagina que le caen 20 años quien sabe que pase de los 70 para que pueda ver la luz del día de nuevo y si le ofrece porque no mira testifica contra juancho pero vas a decir la verdad totalmente y que tu papá está involucrado también le dijeron los mismos fiscales si vos mentes no hay oportunidad porque estaba un juramento y si fabio viene y miente y dice no mi papá no tenía nada que ver entonces todo el testimonio se viene abajo si él dice no mi papá no es cierto mi papá no no tiene nada que ver después de que el cachiro dijo que sí y el bien y contradice esto mintiendo bajo juramento todo el testimonio que él pudiera dar sobre juan robando se viene abajo se desacredita y mire pum no hay libertad para fabio lobo no hay reducción de condena dice que estaba negociando 10 años escuche bien por dar estos testimonios y claro me imagino que tal vez pepe entiende esto pero no va a decir nada es que bueno te tiene que volarme maceta para que le den menos años vas a saber pero como se ha visto los hermanos están coléricos la ex mujer también y quien sabe cuando es jodido salga de prisión si lo van a dejar ver las niñas mira cómo ocurren las cosas ahí está todo eso al final de cuentas todos estos siempre son llamados delincuentes mire pepe como lo llama ahora su hijo delincuente porque se puso en contra de él ya no es inocente ni es nada sino que un gran delincuente como cambian las cosas hombre otro que salió a bailar hoy de nuevo y que estaba como pepe que supuestamente todo le vale donde este fue como antier que lo mencionaron va pero mire que éste tenía una actitud ahí como de que le vale todo dice este viejo a mí me la pe no sé qué frase más basura de este viejo chavacán dice ahora sale diciendo dice que él no tiene nada que ver y que lo investiguen que va para nueva york y que no es que pero miren lo que dice ahora he contratado un muro de abogados en eeuu para que me representen dice oscar mágera y no era que se la pelaba a no era que le valía y ahora como es eso de que está contratando un bufete de abogados miren amigos no crean que estas menciones en esta vez de este juicio de juan robando y después de escuchar que le preguntan a un testigo sobre el hijo de mel y la fiscalía le dice que no diga nada porque está bajo investigación eso todos estos cachurecos y libretas están zurrados ya saben que si están bajo investigación ya saben que vale maceta que ellos hayan estado involucrados hace 10 20 años van para allá los van a investigar por eso vamos a ver en el siguiente segmento como se han blindado como luis redondo que dijo que no había que echar a la basura la sangre de los mártires como les sirvió para que estos delincuentes se blinden y al final de cuentas no vayan a parar a nueva york pero de este viejo zarandajo ahí está ahora que hasta contrató un bufete de abogados mire para que lo representen y no es que no que no nada de eso y no es que es la p y ahora anda contratando abogados hay jodido y estos manes ya saben la que le viene fíjese que yo estuve notando algo porque yo vi que este jodido lo andaban entrevistando saludo juan no apenas llevamos como 10 minutos saludos a todos los que están dándose un vueltín dulce arte haga mire que esta dulce madruga como locales como las gallinas madrugadores los amigos bueno mire esto es lo que yo estaba notando porque este viejo lo acusó el cachiro de que le hizo una videollamada con juan robando desde un cumpleaños a lo que oscar mágera dice no mentira dice mire que eso que pasó supuestamente como en el 2013 por ahí va y se oscar mágera imagina que las videollamadas de whatsapp se inventaron hasta 2016 dice como le voy a haber hecho una videollamada y está la mentira dice cualquier incauto se va a buscar esto de cuando empezaron las videollamadas en whatsapp y efectivamente las videollamadas empezaron hasta el 2016 se acuerda usted que lo implementaron cuando mark zucker ven el dueño de facebook compró whatsapp entonces ahí usted puede decir hey tiene razón oscar mágera dice usted whatsapp hasta varios años después de la supuesta fiesta inventó las videollamadas puso las videollamadas a disposición está mintiendo el cachiro podría decir cualquiera o un cacho torombolo o una persona racional ponerse a dudar pero yo me acuerdo óscar mágera que yo conseguí esta bestia de celular con un plan para maestros imagina que bonito que solo pagué el 10% del celular y me dieron ese tremendo monstruo yo me acuerdo que yo tenía un n95 allá por el 2007 un nokia n95 y yo hacía videollamadas por probar pero era a través de tigo así directamente a través de la telefonía de tigo no con whatsapp no con viver no con nada sino que a través de tigo y la videollamada que yo hice fue con mi vecino que tenía un iphone 3g que es de 2008 entonces desde el 2008 o 2007 ya estaba la posibilidad de hacer videollamadas pero a través de tigo que costaba con billetal eso sí y que se miraba todo cuadriculado también todo cuadriculado todo hecho pasta se miraba pero ya existían las videollamadas desde 2007 así que esta pencada que dice Oscar Mágera que no porque whatsapp hasta 2016 puso las llamadas las videollamadas de verdad que es una excusa totalmente tonta porque siempre había forma de hacer videollamadas a través de la red de tigo desde el iphone 3g hasta cualquier otro dispositivo de gama alta que lo soportara como por ejemplo el n95 así que ahí está tu gran excusa viejo carenacha y ya está bien preocupado mírenlo está bien preocupado porque se lo lo pueden fregar otro el cachiro mire ese cachiro ese cachiro ha estado en todos los juicios y en este juicio lleva como 3 días testificando bastante tiempo mire ustedes hoy fue como el tercer día fíjense que yo no le creía a Chicada Silva porque usted sabe que Chicada Silva es mentirosísimo que dice que el cachiro en el segundo día se despidió y como gritando enojado y que dijo que Juan Robando que estaba que estaba arrepentido de haber colaborado con un narco como Juan Robando yo pensé que era mentira de Chicada Silva y no salió en Inner City Press pero tal vez es que el señor lo tomó como algún chisme o como que no era algo vinculante en el caso y tal vez ni siquiera el que estaba escribiendo en el caso vino y lo puso porque ya eso es una opinión personal del cachiro ya no es algo que tenga que ver con su testimonio pero si es cierto el David Lionel dijo que el estaba arrepentido de haber colaborado con Juan Robando y que Juan Robando era otro cachiro más que era un delincuente y no se que más cosas le dijo a Juan Robando en su cara mire usted en su cara se lo dijo a Juan Robando y le dijo que la culpa de que él hubiera cometido tantos crímenes o sea el mismo el cachiro era de los mismos políticos estos de los mismos políticos y de los mismos policías que nunca lo detuvieron a cambio de dinero a cambio de estarle recibiendo pisto y así lo dejó dicho este hombre en el segundo día de testimonio durante este juicio de Juan Robando me imagino que ya lo tenían estresado ya lo tenían a maceta estos jodidos y por eso el hombre se destapó a final de cuenta no creo que lo haya dicho histérico así como dice Chica da Silva Chica da Silva yo no le creo nada pero si lo dijo mire que interesante porque dicen que Juan Robando estos periodistas no que Juan Robando anda intimidando a todo mundo quieren hacer siempre ver a Juan Robando como un superhéroe pero mire ahorita el cachiro le terminó diciendo sus verdades a Juancho el día de hoy volvió a quemar gente y mire que esta vez si procedió a mencionar a Carlos Zelaya y para sorpresa de todos porque este si no lo habían mencionado anteriormente a Mauricio Villeda oígame Mauricio Villeda no es supuestamente un hombre honesto un hombre íntegro también le cayó el balde a Mauricio a Mauricio Villeda es que todos los Mauricios estaba Mauricio Oliva está esa basura de Mauricio ¿cómo es que se llama? Rivera y ahora Mauricio Oliva ha caído en eso dice que también recibió billetillo para su campaña presidencial imagínese usted también de que le dio sobornos a Carlón esto está jodido amigos bien jodido ahí está mire de este de este nadie lo duda yo creo que usted que está viendo este programa no va a dudar de que de verdad este jodido este ya está más que quemado de que este ha estado involucrado en todos estos macaneos pero Mauricio este Villeda ya era un poco ya era un poco extraño mire que ahí le preguntan dice el abogado Colón le diste bueno eso no es y después dice Colón incluyó los sobornos a Mauricio Villeda del partido liberal Devis si y usted sobornó a Carlos Zelaya de Libre Devis si vaya año bisiesto este vaya 29 de febrero que se vivió Carlos Zelaya y Mauricio Villeda mencionado aquí está otra vez le dice ¿cuánto sobornaste a Villeda? entre 200 y 250 mil dólares y que todos era billete grueso ¿sobornaste Oscar Mágera? sí pero no tienes videos de Jo ¿verdad? yo no ni de Ana ni Hilda Hernández Devis no con esto siempre están diciéndole tener videos de esto del otro supuestamente este señor fue el que grabó a Tony pero de Juancho parece que todavía no tienen nada ahí a mano mire ahí dice Devis como un político sobornos con la droga y que lo nieguen dice en Honduras es común que los políticos acepten sobornos relacionados a la Trux y que luego lo nieguen y si usted se fija todos dicen lo mismo todos dicen lo mismo cada vez que entrevistan a un mencionado no son delincuentes yo nunca los conocí la misma o sea yo estoy dispuesto a irme para Estados Unidos y comprobar mi inocencia lo mismo dijo Tony todos dicen lo mismito que hijo de la madre hasta allá tienen un guión guión para narco para narcopolíticos cuando los mencionen ahí en la USA abogado Colón dice sobornó a Carlos Zelaya de Libre sí le di entre 100 mil y 200 mil dólares ¿es el hermano de Melón? sí para que no quede duda mire hijo de la madre hoy siguen yo no sé cómo hay gente que puede defender a estos tipos es que de verdad que el libreta y el cacho el cacho acérrimo y el libreta son personas que les vale defender a ratas ya les pueden decir lo que les digan a ellos les vale defenderlos son cosas serias bueno mire lo que decía el ventado grillo dice toda nuestra solidaridad en estos momentos difíciles para nuestro estimado amigo y agricultor Carlos Zelaya que víctima inocente de un complot imperialista en alianza con Juan Orlando amigo Carlón el pueblo está contigo dice mire yo no sé si esta es una cuenta falsa también no la vi bien o si una parodia pero yo creo a este tipo al ventado Gilberto capaz de decir eso capaz de defender a estos tipos bueno ya le enseñé el video donde el tipo es el mentado brillo dice que Jeff Ernst es un agente de Estados Unidos que no es un periodista imagínese solo para defender a los mismos compañeros va a ser y a esto es basura otra persona bueno ya dejamos ahí esto ya estos jodidos ya están mencionados allá al economo lo mencionaron también al economo al nomo económico vamos a ver si tenemos una foto de este batracio pero dice economo que no que no que no es él dice que era otro jodido igualito a él no es que no soy yo dice fue otro men que es igualito este viejo desde ya días lo anda mencionando y mire que se malió pero se malió en serio con una periodista de canal 11 que le preguntó bueno oígame si ella su labor es dar noticias y si a él lo menciona en un juicio obviamente la mujer le tiene que preguntar señor es verdad que el cachiro le regaló una camioneta blanca y el magistrico se puso es que usted que está asegurando yo no estoy asegurando le dice la mujer tengo que preguntarle ah o sea que como el cachiro lo dice hay que creerle si Che le huelga o Che le no sé quien lo dice hay que creerle dice ah no eso no es Econo eso no es Econo se acuerdan cuando les denunciamos para las elecciones que el coyote andaba en un carro de ahí de Econo renta car en una Mitsubishi L200 quien cree usted que le rentó esa Mitsubishi L200 al coyote miren amigo hay gente cosas estos tipos lo financian un montón de gente no crea que son blancas palomas no crea que son blancas palomas este tipo así como el coyote que andaba en esos grandes carrazos ahí durante la campaña política tengale cuidado de quien le habrá le habrá dado ese carro a este tipo permítame les voy a enseñar porque ahí tenemos al tipo este que dice que no que si a un caso el cachiro habló con alguien no fue con él sino que fue con tal vez algún hermano gemelo de él imagínese hasta donde llegan estos jodidos dice el ecónomo no, no era yo dice yo creo que era otro que se llama nomoeco o sea este otro men no era él sino era que era nomoeco el que estaba hablando con el cachiro imagínese ya es demasiada papá de que tanto tantas menciones y tanto y aquí en Honduras no se investigan a estos demonios allá en Estados Unidos mencionados allá en Estados Unidos salen embarrados salen ese macanazo de muertes de personas asesinadas de más de 60 personas muertas por una sola persona y cuántas investigaciones aquí en Honduras ni una estos tipos de oficio los tendrían que estar investigando pero no más bien lo que están haciendo en el Congreso estas blancas palomas que usted ve ahí es terminar de blindarse para que la justicia no lo vaya a tocar son basura totalmente otra persona que compareció hoy ante el jurado fue la novia de Porky o sea Petunia bueno no sabemos el nombre de ella porque claro siempre es un seudónimo que le ponen yo en lo que estoy es nadie lo ha dicho estos testigos protegidos que van ahí llevan alguna máscara han visto que algunos testigos protegidos le ponen máscara y todo le ponen un atuendo como los que usaban los verdugos antes así una máscara de tela grande así una capucha se han fijado en eso yo solo me estoy preguntando será que estos estos testigos protegidos están llegando así porque imagínese ustedes esos fiscales que mandaron de aquí de Honduras hayan de estar viendo estos testigos quienes son tratando de reconocerlos haciendo una descripción detallada para dibujantes y todo para que esta gente después la van a topar está peligroso esto por hoy ya se han retirado dos jurados porque ahí andan haciendo dibujos ya les comenté de un periodista ahí por Juan Robando que dice mire ahí vi el testigo tal que llegó con un pantalón así una camisa así pero el día anterior llegó con otro pantalón así hasta eso se pueden estar anotando claro que si un testigo llega a escuchar eso yo me retiro de ese juicio si es una persona normal que no tiene nada que temer ni nada de eso pero empiezo a escuchar y estos narcos que me cuentan que han matado a 60 70 personas me están chismeando me están recolectando mi información me están perfilando claro que tienen que retirar estos estos testigos ni que fueran torombolos y bueno ahí estaba la testigo esta pero no se recibió mayor incidencia de ella si se sabe que era la ex del porquis de este hombre que se escapó y todo y que hay gran una gran recompensa de parte del gobierno de Estados Unidos por la captura de este tipo vamos a ver si de algo sirve el testimonio de después y todavía faltan bastantes testigos dicen algunos jodidos que son demasiados testigos y que por tanta trabadera imaginé que el cachiro lleva tres días testificando tres días ya un solo testigo se está alargando mucho el juicio y que después dicen que pueden hasta declararlo inocente o culpable sin escuchar a todos los testigos Raymond Coulon hoy dijo que no sabía si los testigos de él iban a aparecer o no oiga bien falta ver con qué circo sale esta defensa cuando empiece a presentar testigos solo falta que lleven de testigo a la guinea o a ver a quién irán a llevar de testigo la cosa es que este Raymond Coulon como que anda patinando siempre yo no sé eso no sirve dice Coulon dice puedo tener un minuto le dice pues Kevin Castell acabamos de empezar señor Coulon le sugiero que tenga sus preguntas listas cuando venga la corte para que no tengamos retrasos como este Coulon lo siento Sabillón te sugirió grabar Davis no mi primo imagínense siempre lo tienen que estar puteando este jodido aparte de estos testigos y todo me encontré a Gracia Beltrán se acuerda a Gracia Beltrán la ex jueza y mire que ella está mencionando algo se acuerdan que el Coyote entrevistó a esta mujer porque esta mujer siempre andaba denunciando a todos estos jodidos denunciando al Jani que le huevió un montón de pisto dice ella y hasta la entrevistó el Coyote hoy en día esta mujer es de la misma opinión que todos nosotros de que el Coyote es un delincuente que estaba engañando a todo el mundo vean lo que dice Gracia Beltrán que Banco Continental también está involucrado en esto y que porque Jani y los otros no están mencionados ahí y aquí en Honduras no se les ha hecho un proceso ya ni sabemos que estuvo como tres años preso allá en Estados Unidos pero a todo esto dice ella Banco Continental fue liquidado por orden de la Comisión de Banco y Seguros a raíz de que los FAC les había advertido que estaban en la lista de instituciones financieras vinculadas al crimen organizado Jani fue ministro de la presidencia en 2006 a 2009 de Mel Zelaya durante el gobierno de Mel y ella presenta los documentos de la liquidación esta de Banco Continental vamos a ver si sale a bailar Jani Rosenthal porque imagines estaba involucrado con todos estos políticos que recibían sobornos y que se habla de que el Banco Continental servía de lavadero y que por eso lo cerraron vamos a ver si la lavadora es mencionada en estos días por la fiscalía o por algún testigo imagínese usted cómo está la situación con todos estos mencionados allá en Estados Unidos como decía un caricaturista es una pasarela ahí entre diputados alcaldes presidentes toda babosada está siendo mencionado en el juicio de Juancho este juicio de Juancho es una hecatombe para la escoria política hondureña totalmente y ahorita vamos a ver cómo esta escoria se está protegiendo para no terminar allá en Nueva York porque eso es lo que están haciendo tanto que la tiran de honrados y en eso están antes de ver esto yo les recuerdo suscríbase totalmente gratis a este canal apóyenos para llegar a los 100.000 suscriptores hola espero estén disfrutando este vídeo les recuerdo que pueden suscribirse totalmente gratis a Paguasta News solo deben tocar las letras en la parte inferior de la pantalla que dicen suscribirse y listo nos apoyarán mucho y no pierden nada esa muchacha yo creo que la voy a tener que despedir por andarme grabando eso continuamos con la Hawái la caída de Juanchu bueno como les comentaba el Chao miren que el Chao hoy ayer recibió su plaquita de 100.000 suscriptores nosotros hoy recibimos la nuestra mire allá está la Paguastina posando junto a la placa de 100.000 suscriptores de Paguasta dio un aplauso por favor comente ahí algo bonito miren la Paguastina con su moñito ahí todo recibiendo nuestra placa de 100.000 suscriptores quiero decirle que es pura casaca apenas vamos por 84.000 pero si usted nos apoya y se suscribe totalmente gratis bien que llegamos a los 100.000 suscriptores rápidamente es un premio pequeño hombre que les pido denle ese pequeño premio a Paguastan y hombre no sean torombolos suscríbase totalmente gratis bueno ahora lo que ha estado pasando en el cigreso en el congreso que es más un circo vea que bonito como estos jodidos se pusieron de acuerdo de la noche a la mañana que extraño verdad no habían habido reuniones pero esta vez hay una reunión y así mire como si nada sin ser madrugón a plena luz del día que extraño siempre son madrugones pero esta vez no esta vez todos estaban como la chinita del bosque de la chinita a cambio al final fueron de una misma opinión y mire todos dijeron si así es y aprobaron esto lo otro lo otro todo lo aprobaron unánimemente no hubo pelea cinco meses peleando sin sesiones nombrando comisiones y esta vez así claro si hombre y mire que quiero que probemos esto de él con todo así trabajaron ayer estos dipuercos llegando a cuerdos les voy a enseñar les voy a enseñar esto que es de un juego de naves de un zorro que anda ahí en una nave disparando contra monstruos pero vea cuanta relación tiene con lo que ha pasado en el congreso el día de ayer y se lo voy a ir desmenuzando rápidamente pero vea porque justamente así justamente así como en este videojuego es como ocurrió esto espérenme espérenme que ese what happened ahí quite what happened un ratito vamos a ver donde estás vamos a ponerlo de nuevo si me voy a ir si me 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 si me te me 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 ¡Ahhh! 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 No te despegas nunca, mi hijo. ¿Papá? ¿Papá? ¡Vamos tan fuerte, Fox! ¡Ahhh! 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 ¡Qué barbaridad! Al final, Star-Mel, o Fox-Mac-Mel, terminó haciendo eso que ustedes vieron ahí en pantalla. Fue salvado por papo a la orden, miren eso, miren nomás eso. Y les voy a decir por qué esto está tan relacionado. Fuerzas Políticas, oiga bien todo lo que aprobaron. Acuerdan elección del Tribunal Superior de Cuentas, del TJE, de Unidad de Política Limpia, el Instituto de Acceso a la Información Pública y Ministerio Público. Solo escuche todo lo que aprobaron, así como yo le digo. ¡Eh! ¡Fíjense que vamos a aprobar estas cosas! ¡Aprobado! ¡Todos a favor! Oiganme, todos esos cargos son de fiscalización. Todo eso tiene que ver, imagina que hasta la Unidad de Política Limpia, que es la que les anda contando las costillas, supuestamente, para que no reciban sobornos, y es que hasta ha sido una sobornadera. Y todas las campañas políticas financiadas por narcotráfico y la Unidad de Política Limpia no sirve para nada. Pero si hubiera quedado alguien de ver, hubieran tenido peligro. Y mira cómo se pusieron de acuerdo cachos, libretas y liberales, para venir y escoger todos estos cargos así. De un plumazo. De un solo. Hasta el Ministerio Público ratificaron a los dos fiscales estos que tantas papadas hablaban de que no, que eran malos. Mira. Hasta eso los ratificaron almentado Joel Zelaya y el otro Marcio Cabaña. Ahí quedaron ratificados. Todos estos, Tribunal Superior de Cuentas. A los nuevos magistrados. A todos estos de unidad de... Mire esa mujer, Ivonne Ardón. Yo creo que esa era la que le andaba dando premios de 100% de transparencia al Congreso y a la Casa Presidencial cuando estaba Juan Rubando. Y ahorita Xiomara también 100% de transparencia y a este viejo arredondo. Mire usted cómo son estos tipos. Se pusieron de acuerdo. ¿Por qué? Porque lo están mencionando allá en Nueva York. Y hay gente. Hay gente estúpida. Porque no hay otra palabra. Disculpen que hasta saboree la mala palabra. Pero son estúpidos. Mire esta. ¡A que mate! Dice. Espera. Será pinca esta gente sinceramente. Serán brutos. ¡A que mate! Dice como que gran victoria de que el Mela al final terminó metiendo este. Si es que se no le va a hacer nada a los cachurecos. Todos los cachurecos ya se fueron. David Chávez le dicen. Ey, fíjate que mañana te vamos a ver si te metemos al mamo. Entonces se va. Y nadie. En la frontera. No lo logran agarrar. En ningún lado lo logran agarrar. Extraño. ¿Verdad? Rocío Tábora. Libre en su casita. Tranquila. La otra vieja. Va Consuelo. Se fue. Así como si nada. Con todo y la familia. Me imagino. Todos los disque peces gordos. Iban a capturar. ¿En qué quedó todo eso? Les pregunto yo a ustedes. Yo hasta les dije. El día que nombraron a este. Y que empezó a hacer los primeros requerimientos. Amigos. Miren. Yo no quiero ser pesimista. Pero yo creo que esto va a terminar en nada. Y ojalá que esté equivocado. Y en que ha terminado todo esto de David Chávez. De todas estas viejas ministras de economía. Finanza. Y todo esto perseguida. En nada. En gente libre. En que terminó el requerimiento contra aquel coronel. Que participó en la muerte de cinco personas. Durante las protestas de 2017. Entre ellas un anciano. Una cipota de 18 años. Varios hombres que dejaron niños huérfano. Por andar protestando y los mataron. Los mismos del ejército. En que quedó eso. En nada. Está libre el chepo este. Lo dejaron libre al chaparote. Así como si nada. Y esta. A que mate. Será. Pingo. Esta gente. Es que eso es el tripartidismo. En vez de esto. Siguen con su brutada. Como que si fueran. Como que si fueran enemigos. No entienden. Esta gente. Es bruta. Sinceramente. Ahí está. Miren. Ya se aliaron entre todos. Los delibres. Son grandes. Honestos. Y redondos. Es un lambiscón de libres. No es que son grandes. Honestos. Entonces. ¿Por qué le andan haciendo la vuelta. A los cachurecos. Y a los liberales. Porque allá en Nueva York. Hay de todo. Cachurecos. Liberales. Libretas. Del tripartidismo. Completo. Y por qué. Los delibres. Andan haciendo. Favores. Estos corruptos. Si no son corruptos. Ellos. Ahí vea usted. Por qué. Ya están blindados. Señores. Ya estos. Si reciben. Dinero. En campaña política. De sobornos. Nadie les va a contar. Las costillas. Porque ellos mismos. Elijeron. Imagínense. Cómo es posible eso. O sea. Yo. El delincuente. Elijo. A quién. Me va a fiscalizar. Qué. Es demasiado. Hombre. Es demasiado. Jugar con la pencada. O la inteligencia. De algunas personas. Imagínense. Que dicen. Que una campaña política. Vale millones. De lempiras. Un. Uf. Una barbaridad. De millones. De lempiras. Que vale una campaña política. Esos medios. De comunicación. Se forran. Dice. Hugo. Noé. Pino. Nosotros. Cuando. Porque hubo. Noé. Pino. Este señor. Que está. Totalmente desprestigiado. Por todos lados. Que la poca. Credibilidad. Que tenía. Que algunos. Le pudimos. Haber tenido. Porque es un. Maestro. Ahí todo. Al final. Hugo. Noé. Pino. Lo. Solo. Y. Un. Dos. Para mí. Un. To. Un. Tenemos. estaba viendo la novela pausa comercial urge mal viene mal otra vez la novela siguiente pausa urge mal oiga mira exagerado la cantidad de veces que salí en canal 5 porque en esos tiempos yo creo que ni estaba canal 11 todavía en canal 5 usted se ponía a ver una película en telecadena urge amel viene mal cuántos millones de lempiras gastó mel celaya en las campañas políticas y sale diciendo bueno de pino que ni anuncios tenían que el director de campaña de mel cuánto dinero gastó este jodido porque no gastan de bolsa propia en una campaña política y al pueblo le quieren ver la cara de toro un bolo engañándolo ahí de que no que no recibieron billetes y que nadie lo fiscaliza imagina que hace poco dijeron que el coyote amarillo no había entregado un informe de cuánto dinero gastó en campaña y quién se lo dio no entregó informe el coyote allá estaba el montón de torombolos dándole pisto al coyote para su campaña política y el coyote jamás dijo en qué gastó y quién le dio ese billete es de los pocos que no dieron cuenta imaginen los demás se dieron cuenta pero dice que es que en una cena de pepe lo vamos a hacer una cena de campaña dice que en la cena reúne 80 millones de lempiras quien le va a estar dando 80 millones los mismos narcos de siempre estos jodidos desde siempre se ha financiado eso por eso decía un uno de allá de eeuu desde ya tiempo esa frase en honduras es más barato comprar un político que un burro decía pero un burro de los burros de verdad no ideológico es más fácil comprar un político que un burro le decían a él pues ya ya terminó eso y ahí quedaron ya no hay justicia para nadie justicia verdadera porque esto ya se apadrinaron entre ellos el tripartidismo nuevamente ronny martínez lo andaba celebrando razzle tomé lo andaba celebrando chile arriaga lo andaba celebrando cuando esos tres lo celebran y que está mal y que está malísimo quiere darse cuenta usted si algo está bien o mal si un día le va a aparecer a ronny martínez ahí diciendo que bueno a pues si está mal eso así de sencillo se descubre si está bien con mal al mire a redondo por ejemplo mire redondo hablando de redondo redondo en su medio de comunicación difamatorio que a veces habla de guanrobando creo que sólo de guanrobando hablan y también difaman a gente que esté en contra de redondo ya pueden ser del psh de lo que usted quiera siempre los difaman ahí porque en medio de comunicaciones de redondo manejado por redondo y la hermana según cuentan ahí una que llama marisol grandes extrañamente grandes aleros de otro medio ahí de otros youtubers bueno que ya sólo está el youtuber nada más la otra muchacha ya no extrañamente uña y mugre con otros youtubers con otros dos que pasan en eeuu y mira lo que decía luis redondo de sí mismo yo creo que esto es un caso hay que esto lo tiene que investigar la ciencia este hombre sufre de esquizofrenia dice la situación de este hombre es sumamente compleja de la mente era ha sido objeto de críticas intensas por rechazar a entablar negociaciones con el partido nacional en el congreso lo que resultó en un estancamiento de este órgano y desencadenó una crisis significativa y ahora bueno lo que seguía ahí y ahora que que consigue las negociaciones lo critican también dicen ellos si es que fueron a negociar con papo la orden y fueron a hacer estas negociaciones para blindarse no por algo bueno pero mira como el mismo luis redondo desde el medio que el mismo maneja y que el mismo a deber escrito de tuit se está defendiendo eso es un caso de verdad ya fregado ese hombre necesita atención médica clínica urgente ya no le basta decir con que le dan vidrio molido sino que ahora también el mismo se dice de auto alaba que barbaridad de todo dios mire lo que decía el mismo antes como es que ahora es que busca acuerdos por el bien de honduras y que no sé qué y mire antes como hablaba de los en la ya pasando esas notas en el mismo la pauta ya no tener mismo la pauta honduras usted va a reconocer que le hacen esto a la foto como que las caricaturizan siempre todo jodido mire como que caricaturiza mire la cara al hijo de mel hijo de mel celaya tuve un viaje muy especial junto al chapo guzmán según periodista de telemundo pregúntele a los de la pauta si mencionaron tan siquiera que mencionaran a héctor no lo mencionaron ahora ya son aleros redondo con mel pero antes si le pon la barrieta imagínese que jodido este defenderse así mismo está loco este este man lo bueno que ya lo toparon allá en estados unidos y mire la la muchacha esta que supuestamente bueno si ella tiene una relación con redondo y redondo está casado pues entonces técnicamente es la amante claro dice alejandra bustillo hoy 29 de febrero he recibido la orden del juez para que el señor luis redondo presidente del congreso se presente ante una corte en el estado de virginia aquí en estados unidos el 21 de mayo a las 3 am y arroba al a lo de soporte a lo de mando un decisión para niños a Xiomara Castro y a la embajada de estados unidos y ahí presenta los citatorios para luis redondo que no quiere pagar la manutención de su propia hija qué gracia es que si no le ha pagado a los empleados que hay hasta una señora en silla de ruedas no les quiso pagar las prestaciones esa gente sigue luchando para que le paguen las prestaciones y ese hombre no se las quiere pagar pero bien que la ardea de haberle dado 12 millones de lempiras a salvatrón y ni siquiera es capaz de pagarle la manutención a su propia hija es basura es basura sinceramente te jodido pero dice la muchacha que ya ya lo tiene citado y todo imagina que tiene pisto para irse con otra mujer que tampoco es la esposa a disneylandia y con la niña de esta mujer que ya está grande que o sea porque son bien amigos y se van para disneylandia o no sé pero para eso hoy tiene pisto este jodido tiene pisto para ir a ver el super bowl porque para ella iba la vez pasada pero no tiene pisto para mantener a su propia hija imagina qué clase de basuras hay las mujeres están las defensoras de mujeres lamentadas chile arriata que dice sobre eso nada que dicen todas estas que ponen el grito al cielo siempre nada si es de los nuestros no se toca así de sencillo siendo nuestro delincuente no se toca dice siendo nuestro padre deudora o alimenticio no se toca imagina que están promoviendo una ley para que los hombres cuando se saque que si son los padres de un niño tengan que darle manutención si no le van a quitar el derecho a tener pasaporte el derecho a buscar un trabajo todas papás le van a quitar a los hombres si no le dan manutención a sus hijos hay este zángano y este que tiene billetes que no quieren mantener a su propia hija es basura y hasta hay fototel jugando con la niña y todo ya la he pasado aquí son basofia pero bueno el hombre dice pobrecito yo mismo dice y con esta cuenta se anda peleando con esta misma muchacha yéndole un montón de cosas hasta amenazando la que ya no puede andar publicando fotos de redondo con la hija y un montón de tonteras es cosa seria este hombre está está mal de la cabeza qué horrible que nosotros aquí por lo les digo yo ya no vuelvo a apoyar a nadie aquí nosotros creíamos todos que el bueno el redondo y el malo era cálix amigos sepan que en la política no hay nadie bueno todos son malos mire ahorita están no que es el patrón clavón de cocción nombre ya les dije que nombre si es jodido es capaz fue capaz de meterse con el celaya después de decir que es un asesín y después de decir que debían atraer el socialismo y que si lo trajeron pero él por obtener un puesto se puso de parte de ellos si ese jodido fue capaz de meterse con el rabino acusado de tráfico de niños que pagó con dente en eeuu hace como 10 años y luego siguió en lo mismo que se hace llamar comandante zeta porque decía estar metido con los zetas y que así lo amenazaba a uno que yo soy de los zetas y te voy a mandar a matar que andaba hasta con un antifaz para que no lo reconocieran cuando andaba haciendo el programa y salvador narrala se le dice y el hombre no hay caso es capaz de meterse con ese tipo de persona usted cree que un tipo como eso es es bueno para honduras no es que es honesto sí pero imagínense las cosas nefastas que hace no hombre eso no sirve amigo no nos dejemos engañar otra vez hombre ya les he dicho yo no hacemos todo un bolo nelson ávila se refirió a esto dice y se repite la historia trágica de honduras politicoides con impunidad y vea que nelson ávila es libre con impunidad del tripartidismo del libre partido nacional y partido liberal se reparten cargos en cinco instituciones fundamentales contra la corrupción fraudes electorales y crímenes políticos la fiscalía tsc tje de política limpia y el día ip opinión de nelson ávila nelson ávila es una persona como la profe lillian que son de partido y son hasta fundadores de partido pero tampoco andan ahí con babosadas cuando ven este tipo de actos de corrupción suya para figueroa también dijo como combo con papas refresco y chascada se eligió fiscalía tribunal etcétera nuevamente la alianza demostrada entre libre y partido nacional y la sal de los otros partidos para que el sabor a lo que será amargura para el pueblo zarratrapa les dice la doctora suya para figueroa y bueno dice salvatron ser que se siente defraudado no sabía el que estos eran mañosos tampoco dice y que ahora se va a salir del box me es la caricatura de luis chávez me llega desde nos bajamos meses no me gusta la dirección que esto lleva ok dice pedro barquero pero barquero parece que hay uno y se baja del carro que punchado y sin llantas y sin motor ni nada que el box nos bajamos no me gusta la dirección que esto lleva otra vez han traicionado a salvador narrarla es lo que yo les digo traicionado nuevamente narralita y pobrecito él no sabe él no piensa el hombre más preparado ya se me van a ir un montón de gente enojada pero es que es cierto amigos no se enojen es cierto yo aquí estoy para decirles las cosas como son a usted le gusta que yo le diga las cosas de los libretas de los cachurecos de los liberales pero no creo que se enoje si yo le digo la verdad sobre este tipo también eso espero yo por lo menos usted sabe que yo no busco nada a cambio de esta basura a todos estos se les dice siempre las cosas bueno aquí están las declaraciones de la realidad porque apareció con otro muchacho que es miembro del box bastante famoso o acá en honduras en las redes sociales y todo y pues las declaraciones de narrarla ve usted de los dos creo que él también se va a salir del box y van a crear un nuevo movimiento dice salvador narrala se va a llamar oiga bien si por de por si el box no contra no llevaba mucha gente ahora narrala sin billetes ni nada va a conseguir otro movimiento va a ser otro movimiento dice de gente solo gente honesta parece que el movimiento se va a llamar el movimiento sensual un movimiento muy sexy algo así creo que dijo que se iba a llamar pero bueno escuchemos las declaraciones de salvador narrarla junto a rachis mejía otra persona que estaban en el box los dos no sabemos si él se va a salir también con salvador o qué pero estas son las declaraciones que dieron rápidamente hola cromo yo soy bernish yo soy lexa y ahorita vamos a hacer un what's in our bag in my bag tenemos mi compu lo más importante mi chapstick prefiero dejar mi wallet pero no dejar mi chapstick en mi casa dualet mi perfumito and the gold son black necesito ponerme son blog la llave de mi carro bueno lo que ya se me da que es casi parecida al de bernice porque oa tina mis en la insenina en ando mi compu prefiero dejar mi ser para no dejar mi compu y emprendo mi perfume perdón para que cruzaron los cables aquí se mixearon los vídeos no sea no es que está pago así no me hace unos relajos en este teclado pero bueno creo que se estaba escuchando otro audio de este vídeo de ese tren que a todo mundo tiene molesto llevar para oiga me amigos ustedes han visto el vídeo ya cambiando de tema de esto ustedes han visto el vídeo y horrible dios mío porque qué horrible eso o sea las hipotas no están feas pero lo que salen hablando es lo que estaba oyendo usted en el audio arriba qué pasa con esta gente de tebus y galpa hola cromo yo soy bernice yo soy lexa y ahorita vamos a hacer un what's in our bag in my bag tenemos mi compu lo más importante mi chapstick prefiero dejar mi wallet pero no dejar mi chapstick en mi casa dualet mi perfumito and the gold son black necesito ponerme son la llave de mi carro and cream una que horrible es usted esta cipota era una que yo les enseñé la vez pasada calidad enseñando cómo se hacían las baleadas hondureñas y salía con los ingredientes ya puestos así el el cosito con frijoles el otro con no y le vamos a poner requesón dice y que no es que y en vez de tener tortillas y harinas reales tenía esas puercadas de esas rapidinas de bimbo y de una integral de todas café bien rara yo creo que esa papá se calientan a mí me hace que la papá se calientan primero en un comal no sé o será que comen así como uno la saca de la bolsa yo creo que dice calienta papá pero quien hace baleada con eso sólo ya estando muy apurado de verdad ahora les voy a enseñar cómo hacer una baleada hondureña una como tú make una baleada hondureña que horrible o yo no sé la gente de verdad que mire el vídeo sale con asco perro pero bueno ahí está el salvador narrala y barquero saliendo del box todo el partido salvador de honduras se va porque fue traicionado nuevamente y se van a la porra yo le digo amigo pucha miren por favor no se enojen conmigo hombre le hablé de jorge cálix en su tiempo cuando todos decían cómo se hizo ahora cálix le cerró el pico unos cachurecos yo les dije jorge cálix no es bueno les dije de beatriz bayes que todo el mundo lo invito a beatriz bayes y en la entrevista en canal 11 como le cerró el pico unos cachos yo les dije beatriz bayes bueno tampoco pero no voy a que esos cachos o la paga sólo con la basura salida les advertí del coyote también le advertí del viejo ángel martínez la guinea nada que hacían caso ahora le estoy advirtiendo el salvador salvaron los ese hombrecito no 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 funciona para esto tal imagínense que ahorita siempre está de primer designado yo no sé si todavía le pagan o qué pero este hombre no trabaja este hombre anda en todos lados menos trabajando y está mal también pero a ver a ver y yo solo les digo pero ustedes son los de la decisión mira cómo está la justicia aquí en honduras es lo que les decía en eeuu los criminales juzgados confiesan grandes crímenes y aquí en honduras ni una infracción de tránsito mire dejaron libre al viejo dan el líder de la ms 13 así lo dejaron libre atención a petición de la fiscalía por no tener pruebas suficientes la jueza de letras penal con jurisdicción nacional recibe decidió decretar sobre seguimiento definitivo a favor de david elías cambia licona quien llegó deportado el 5 de noviembre del año 2023 libre el portavoz del poder judicial señaló que seguirá en arresto preventivo porque tiene un proceso de extradición a eeuu por cuatro cargos entre ellos la conspiración para importar drogas y aquí en honduras está libre imaginen sale libre y allá tiene los cargos otra noticia devastadora el hombre es el policía el policía que mató a esta joven salió libre ya salió libre dijeron que sólo le iban a dar cinco años por homicidio por no sé qué culposo o accidental no sé qué el accidental tiene llegar a una celda intentar abusar de una mujer y después a extrangular la que de accidental tiene es que de accidental puede tener eso y miren ni siquiera con la corte de siomarovic con la de la suegra de mata baldurraga esa es la justicia que le querían dar al pueblo hondureño dejando libre a todos estos criminales son basura son basuras y sinceramente liberado el único policía condenado por el femicidio de que la martínez mire usted así resuelven esto y le estoy seguro que el caso de la otra muchacha que está que se perdió allá en rotan se perdió entre comillas de rotan toda esta gente lo puede resolver pero no lo van a resolver son basura están de parte de los mismos delincuentes de esta basura qué cólera hombre y la gente todavía hablando abusada muy defendiendo a todos estos corruptos y toda esta basura de verdad que son es cosa seria este pueblo hay que hay que avivarse amigos eso es lo único que puede salvar este pueblo que la gente se avive pero jodido está bien lejos eso gracias a nuestra amiga arlin reyes por ese súper ese sticker que nos mandó saluda a los demás amigos que están por ahí en el chat de paguasta news bueno cambiar vamos con lo del siempre con lo mismo del tema del congreso parece que la esposa salvador narralda se ha puesto a boxear gente nuevamente acuérdense que la vez pasada le trampó maceta al coyote amarillo mire la vez pasada su magua maceta el coyote parece que esta mujer experta en bullying estuvo muy bien la somagada que le puso el coyote la vez pasada y ahorita ha hecho lo mismo con otro jodido está como un chambre que les traemos pero está bastante interesante este macaneo antes de eso un anuncio de acá de paguasta news recordándole que puede unirse a un club selecto club selecto de personas que pueden llegar a ser los verdaderos paguastines el club paguasta cómo se puede unir este club en el primer comentario sale el enlace para que usted meta unas letritas azules ahí toca y según el club paguasta y en la descripción también está contémosle ahí cómo se puede unir al club paguasta les presentamos el club paguasta exclusivo para miembros aquí puede meterse usted y obtener insignias esto aparecerá en su foto de perfil de nuevo de meses además emojis para el chat y los comentarios de usted el coyote si omara de todo así que qué está esperando un hacia el club paguasta también tendrá vídeos exclusivos para miembros saludo de parte de paguasta news y chat directo con el doctor paguasta todo a un muy bajo precio y usted estará apoyando este humilde canal así que vaya las letras azules que le dejaremos en el primer comentario bueno una serie de club selecto mire que poca gente poquísima calle no hay nadie ahí pero usted puede al tener varios como premio por estar ahí unido la vez pasada le dije marvin ponce y marvin usted que una persona con pistola dio una serie a club paguasta y que obtengo yo no sé de repente voy a rifar una camiseta pero una camiseta menos a basura es por apoyar el canal hoy le mandamos la paguastina bailando nuestro amigo arlin que nos dice soy arlin no arlina me dice este saludo arlen gracias por el súper gracias que nos mandó por el súper sticker y bueno mire usted ahí puede utilizar eso sticker que ahí sale bien raros pero no se ven así en el chat de coyote de bukele de si omara de juan robando de todo y hay varios que usted puedes o dice el amigo acá los precios del super bowl están desde seis mil hasta 45 mil dólares imagine cuánto billete tiene louis redondo para andar gastando en eso si no me no me sorprende que que a rata de media cuchara ande hablando mal de uno dice que el tipo admitió que se apoya el gobierno de si omel pero también dijo que tú no das la cara que cualquiera habla si lo dice el tipo que vive allá en eeuu que haya nadie le va a hacer nada que la esposa que tuvo que ir de aquí de honduras porque supuestamente la amenazaron y esa clase de basura es la que habla de eso este tipo una basura hombre yo no sé cómo gastan tiempo viendo esos tipos esos lacayos de luís redondo de majadero en media cuchara ahora debe ser mantenido por la misma mujer porque la única que está trabajando la serie saludos amigos seguimos en esto y dice que quien puede que puede decir de mi imagen que de la mierda del mentado cristian de por honduras que puede decir yo no soy un punto vendido como el un lame patas un tapadera porque eso es ser tapadera no decir lo que hace un corrupto solo porque me están pagando porque le dan una chamba aún a un familiar a una a la mujer de uno eso es ser una tapadera horias horias totalmente pero así estamos aquí en honduras así estamos aquí imagínense atacando a david romero son basura bueno continuemos porque hay gente de la que no vale la pena hablar vamos a seguir con esto miren que se armó un macaneo ahí entre el esposo de narrala y un jodido a raíz de que estaban pasando un discurso de rixi que dicen que es peor que si omara dice un jodido pucha ese viendo esta mujer hasta si omara queda mejor que ella y en eso mencionaron a la esposa de narrala va entonces ella le comenta discursar no es comida para trompudos como dicen popularmente en eso interviene un jodido dice exclamó irosca la máxima oradora del país la que en sus participaciones entrevista entrevista y comparecencias parece que está entregando premios en x cero en fin hasta hoy se dio que tener un programa de televisión es un crimen y una razón para que ataquen a alguien pero bueno vino leiro ok le contestó el ranking de x cero es mil veces más grande que la revista que dicen que tenés por donde me busqué vas a perder jaja esto es lo que hago para divertirme le pone le pone una frase de una canción contáctanos que podemos dar publicidad gratis quizás así aumentan las ventas le dice sobre una revista que tiene el tipo el tipo llega a molestar mire tipo llega a molestar en algo que ella está comentando con otra persona todavía viene y la publica y llega a fastidiar cuando la mujer le responde y tienen mil veces más ranking 10 mil veces más ranking que la disque revista que maneja que hace el tipo lo que hace todo libreta victimizarse de secretar un proyecto como descubrió lancho sin ni siquiera conocerlo es lo bueno que se puede esperar de alguien como irosca pobrecito se llevó a victimizar el más o sea él llega a fregar pero después no aguanta es como aquel guirrito tú te llevas y no te aguantas tú te llevas y no te aguantas se fue a llorar el jodido ay mire me atocó mi revista descubrió lancho con una edición de la revista que lea se va a culturizar un poquito más y vaya que si lo necesita vaya gran revista dice usted conoció lancho nadie conoce a papá pero vea qué bonito esas son las ediciones de descubrió lancho si omar a castro una mujer más allá del del mito político baila gran culturización que va a tener silencio a osada y mire mire no más descubrió lancho le deseamos lo mejor a nuestro jefe de redacción o ese cardón era el que lo bloquee el que bloquea todo mundo es el jefe de redacción de esa basura de la basura de revista que puede esperar un hondureño de esa basura de revista mira como utiliza como utilizan los medios del pueblo como utilizan el dinero del pueblo para financiar sus propios proyectos imagínense usted hijo de la madre morazón vamos a ver acá ese tipo el jefe de redacción el que dijo que mel celaya escuche mejor lo escucha y atreves a compararte repito la figura de morazón de morazón de morazón o sea es una figura equiparable a francisco morazán oiga bien y en el celaya es lo mismo que francisco morazán es el jefe de redacción de esa revista que este tipo están diciendo que si la leen se van a culturizar es que puede esperar usted de leer esa basura y atreves a compararte repito la figura de morazón con la de manuel celaya rosales claro que sí o sea es una figura equiparable a francisco morazán qué barbaridad eso es lo que usted puede esperar de leer a osada ay hombre bueno no me hagan hablar amigos que después me pongo estar hablando la verdad como siempre y decirle lo que merecen estos salvajes vamos a cerrar el programa porque íbamos a hablar de lo de mi ley y de bukele pero creo que eso va a quedar por un minuto bukele miren que yo estuve subiendo amigos yo no sé si será que no le gustaron estos vídeos pero dónde está eran de una periodista que sacó unas algo sobre la historia de juan robando la verdad le soy sincero yo no lo vi todo antes de subirlo por eso no sé qué tal estarán pero miro que si ha habido bastantes poquitas vistas para esos vídeos y me digo yo será que ese formato no les convence a los amigos del canal porque si una diferencia exagerada en cuanto a las vistas del canal con las vistas de estos vídeos digo será que a los amigos no les gusta que uno pase este tipo de vídeos pero a ver ahí es donde ella narra sobre lo de juan robando yo no sé bien si al final se posiciona imparcialmente o se inclina un poquito hacia el lado de juancho la cosa que contaba todo desde que juancho nació y la doña elvira el papá de cuando estuvo en el liceo de quienes lo apadrinaron todo esto aquí lo va a encontrar en el canal búsquelo aquí en el canal o se lo voy a dejar en el primer comentario también para que lo vaya viendo con tres vídeos hasta de cuando ya juancho se lo llevaron desde el principio hasta el final mire a ver si le gusta hombre ahí están otros vídeos como de 10 minutos cada uno y los puede ver en tres partes y al terminar un vídeo ahí sale el enlace para ir a ver el otro pues mírenlos a ver tal vez les gustan digo yo y probamos así con eso y luego los empiezo a producir yo si veo que puedan resultados pues los empiezo a producir yo y pero así estoy viendo que casi no les pararon bolas o vídeos para lo que es el canal que es de 20 mil para arriba la mayoría de los vídeos estos lo tienen como 4 mil bueno apoya y hombre veas de los vídeos bueno me voy despidiendo de ustedes pero quiero recordarles algo amigos miren tengo que recordarles y se me ha ido la onda se me ha ido la onda pero espero como ahorita que hay un montón de gente hasta el final viendo espero ahorita que usted siempre apoye porque yo les dije es una meta de 20 mil empiras la que tenemos con esto y que pagó hasta news siempre le ha manejado de manera íntegra el dinero que se recibe acá de parte de ustedes y todo entonces que apoyen para esto para la ayuda para este refugio de gatos que tienen alrededor más de 260 gatos esto es como va ahorita las donaciones 16 mil 201 lempirapan ahí están todos los que han donado 13 personas bueno son 12 porque el a4 y el a12 son la misma persona que no donó dos veces pero usted puede donar cualquier cantidad amigos escríbanme ahí el whatsapp para preguntarme cómo pueden hacer sólo nos faltan 3799 lempiras para completar la meta estamos en stand by ahí todavía porque no se ha logrado completar la meta échenos la manito ahí ayúdenos a terminar con esto escríbanme al 98 62 6 9 0 5 ayúdenos a terminar con la meta y usted sabe que todo esto está siempre manejado íntegramente a mí me da cosita me no sé sólo 11 12 personas han donado sólo 12 personas y la persona que ha donado yo le mando su recibo con la cantidad que donó y le mando una captura de cómo se va avanzando en el momento que él donó y todo y ahí están registrados mire aquí el a5 ahí puede ver a mira y están los mil quedó neve no fue que de donde dos mil y paguata le está poniendo mil para volver a ser el mil ahí a 5 que ya sabe quién es porque recibió su ticket como a 5 y como donador de mil lempiras ya sabe que ahí están los mil quedó no y todo como siempre íntegramente para qué robarse es basura a gente que hace ese tipo de cosas de nada robando el piso pero estamos en esas todavía 16 mil 200 un lempiras van queremos llegar a los 20 mil ayuden los amigos a terminar de cumplir con esto y poder hacer la donación presencial vamos a desplazarnos hasta el albergue y le vamos a entregar a la encargada a la dueña del albergue esta donación de 20 mil lempiras de parte de los suscriptores que donaron de pago hasta dios sea uno de los que colabore con esto hombre son un montón de gatitos yo sé que usted va a donar ven dónde está aquí están estos gatines todos gorditos todos bien alimentados bien vacunados todos bien sanito bueno usted sabe que los recogen de la calle y todo hay alas donde se están recuperando unos hay otras donde están los que están enfermitos con con enfermedades contagiosas hay otra donde están los chiquititos y así échenos la mano con eso y apoyemos este refugio yo sé que se puede los pagoacines van a apoyar y que vamos a recaudar esos tres mil setecientos noventa y nueve lempiras tres mil ochocientos lempiras que faltan si en hch según abrir y cerrar de ojos reúnen cinco millones de lempiras entre los televidentes que la mayoría de personas aquí llaman como gente ignorante que mira esa papada yo estoy seguro que aquí por lo menos los pagoacines van a echarnos la mano hombre para hacer eso me despido de ustedes con las fotos que me piden siempre de los gatines de acá del de lo que yo cuido que son más de 30 mire por ejemplo aquí está la gatina la gatina que perdió su ojito cuando estaba chiquita triste suerte que la otra gatita pues ha podido ir recuperando su ojito pero ahí está la negría bien bonita la negría de los gatos son gatos bien cariñosas esas gatas así de ese color de de color la negrita tiene una contextura delgada ella está bien desparasitada ella come bien ella come pollo en las noches cuando les doy pollo o chancho que les hago a veces en las noches todo pero igual que el flaco son gatos delgados pequeños no se les miran las costillas pero si son delgados ahí hasta el gatín mire hermoso delgati negatín es bien tranquilo ahí está manzanito el perdido el que había perdido la vez pasada mírelo a mí me llegan a patas de manzanito mire parecen las patas de un como de un gato ninja está bien fondeado con su peluche viene su colita como de pikachu así toda doblada pero manzanito piense que cuando él se quiere concentrar en algo y él se concentra y camina algo bien ya camina mejor camina derecho y todo pero cuando él se distrae todo empieza a dar vuelta y dar vuelta y dar vuelta el solito y a veces no salta bien a donde va a caer a veces quiere subir al sofá y termina cayendo por otro lado pero en términos generales para cuando como cuando vino cuando estaba tiernito acá que lo encontró en mamá al par de la casa chillando todo es nutrido y todo sucio y pues no podía ni caminar bien nada ni no podía avanzar ni nada ahorita ya está bien hermoso te el manzanito ya puede caminar mejor y el último ahí anda la negría mira una de las hijas de conchita vamos a ver de más cerca la negría está si no me equivoco es que son dos que son gemelas pero una es más chiquita que la otra de tamaño una tiene la constructura que les digo que es como de gata más delgada y la otra ahí está por los ojos gordos es la dot y la del puntito en la oreja este dot y la grande y está la otra chiquita mírenle la timbita y a él está haciendo como una bolsita fíjese entre las piernas de atrás se les va haciendo una bolsita ya cuando tienen suficiente comida se les hace esa bolsa que dice la bolsa primordial algo así que se le llama ahí está mire felices andan a los gatos en esa selva bueno amigos eso es todo y estoy reuniendo fotos de todos los gatos le estoy pagando a mi sobrita para que les tome a todos y mostrarles un álbum completo de los gatos de aquí de la casa estos son unos cuantos nada más ya les he enseñado fotos de los otros la gatina y vela amor en la negría y el gatín manzanito ahora la hermana gemela del gatín que es la gatina no creo que mi sobrina le pueda tomar foto porque es bien arisca pero vamos a ver si yo le logro tomar una foto tal vez no queda tan maciza pero le voy a tomar una foto de ahí por ejemplo en la que es hija de la paguastina en la casi no pasa aquí sólo viene a comer no sé dónde pasar esa gata todo el día pero está bien hermoso está también bien que grandota bien bonita a conflex cuesta tomarle fotos porque el diablo es bien esquivo también pero aquí vive vive en la casa de mi mamá aquí al paro quienes más son más que no le tal vez no les voy a tomar foto la atómica que se pierde no sé abajo de qué se va a dormir pero se pierda la jodida y así hay varios que cuesta es oliva también es otra que sólo pasa dormida y abajo de un de una sombra y aparece a comer pero no da chance de tomarle fotos porque no se queda quieta pero ahí le voy a traer todas las fotos de todos los gatos que están aquí imagínense que esta foto le tomaron a griseldo que el que está como en recuperación también para que ustedes lo vean por siempre me preguntan por los gatines bueno amigos vamos a hablar en el próximo programa de bukele y de ese duro golpe que le dio esta gente que se disfraza de mujer a estos hombres que disfrazan de mujer y estas mujeres que cortan el pelo al acero vamos a hablar de todo eso en el próximo programa porque incluso el mero mero está también ahí el otro no ese no es mi ley no 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 el verdadero mi ley está metido en todo eso en el próximo programa de paguasta news gracias por habernos visto y recuerden vamos a seguir viendo desfilando a todos estos viejos arandajos y usted no ande defendiendo a ningún político hombre que son basura y ya sabe que paguasta news siempre le trae la información imparcialmente y ahorita honduras en torta se le está rifando como dicen dándole maceta todos los días con vídeos sobre el juicio trayéndoles toda la información a ustedes y aquí en paguasta news con estos programas comentando les invito a que sigan honduras informa y paguasta news y nos vemos hasta la próxima la próxima Gracias.